Buenos días, se va a proceder a la defensa del proyecto final de carrera, desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas invidentes mediante dispositivos Android, que presenta don Germán González Rodríguez para conseguir el título de ingeniero en telecomunicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir hoy aquí. Presidente del Tribunal, mi proyecto se llama Desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas invidentes mediante dispositivos Android. El proyecto ha sido tutorizado por Federico Botella Bidia, el cual se encuentra aquí presente y al cual no tengo palabras para expresar la gratitud que tengo hacia él. Bueno, empiezo con el desarrollo del proyecto. Pongamos en contexto, ¿de acuerdo? En 2010, la Organización Mundial de la Salud estimaba que existían a nivel mundial aproximadamente más de 39 millones de personas invidentes. Con el fin de mejorar la calidad de vida y favorecer la interacción de este tipo de personas, pues creemos que se hacen necesarias soluciones tecnológicas que se adapten a este tipo de necesidades que tiene esta persona. Este proyecto pretende contribuir a ese fin. Entonces, nos planteamos el problema, aunque existen en la actualidad, ya existen soluciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Para identificando objetos por las personas invidentes, ¿de acuerdo? Este proyecto pretende mejorar ciertas cosas que estos no tienen, ¿de acuerdo? Pretendemos que sea una solución de fácil acceso, que sea fácilmente manejable y de uso sencillo, que no se encuentre ligada a un dispositivo hardware de uso específico, como pudiera ser un lector de color para la ropa, por ejemplo, que permita obtener la mayor cantidad de información posible del objeto y que no se limite a la identificación de un tipo de objeto concreto, ¿vale? Como pudiera ser la ropa o los alimentos o algo parecido. Claro, para desarrollar estos objetivos, nos planteamos una primera base de nuestro proyecto, era utilizar el sistema Android. ¿Qué es Android? Por si alguien no lo sabe, Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado originalmente para ser utilizado en teléfonos móviles, aunque en la actualidad se encuentran infinidades de productos de hardware, ya sean tabletas o incluso televisores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos de Android? Pues, principalmente, que se encuentra disponible en dispositivos portátiles, buscamos que fuera manejable nuestro dispositivo, está altamente extendido y tiene alta disponibilidad, Google afirma haber distribuido más de 900 millones de dispositivos a día de hoy. Él es un dispositivo programable, lo que a nosotros nos sirve para poder hacer una aplicación para él, y es accesible, ¿de acuerdo? Es muy accesible, tiene un lector de pantalla, incluido en el software, y permite la lectura de elementos de pantalla y la lectura de estos elementos por voz, ¿de acuerdo? Dispone de unos datos para el almacenamiento de las descripciones, y dispone de tecnologías, ¿de acuerdo? Que reaccionan en función a la proximidad. Esta tecnología es el segundo pilar de este proyecto, que es lo que se llama, es el NFC. ¿Qué es el NFC? El NFC es una tecnología inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia, que permite el intercambio de datos entre dispositivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué la usamos? Pues la principal característica y por la cual la usamos es la comunicación inalámbrica por proximidad, ¿de acuerdo? Permite además pequeñas transacciones de datos, y opera en la banda libre de frecuencias de ISM, que son los 13,56 MHz. Tiene dos modos de funcionamiento, que también los usaremos y los usamos en el proyecto, y nos son útiles, que es que funcionan los dispositivos NFC, en modo activo o en modo pasivo pueden funcionar. El modo activo en este caso sería nuestro teléfono móvil, nuestro dispositivo Android, y el modo pasivo son las etiquetas NFC, que encima nos permiten almacenar información en ellos. Una vez que ya tenemos los pilares de nuestro proyecto, pasamos a desarrollar qué y cómo queremos que funcione esta aplicación, ¿de acuerdo? Pues buscamos que el usuario sea capaz, acercando su dispositivo móvil al objeto, de identificar, de saber qué es ese objeto. Claro, mágicamente con Android y NFC, el sistema no va a saber identificar el objeto. Por lo tanto, se hace necesario que se cumplan dos condiciones en este sistema. Por un lado, que el objeto haya sido etiquetado con una etiqueta NFC, ¿de acuerdo? Y que se haya almacenado una descripción en el dispositivo relacionada con el identificador universal de esa etiqueta. Si no, es imposible obtener una descripción para este objeto. También queríamos que los usuarios pudieran introducir sus propias descripciones en caso de así desearlo. Por eso, en la aplicación Android hay una sección para la cual el usuario, de manera accesible, pudiera introducir estas descripciones. Claro, hay un problema al almacenar las descripciones en el teléfono móvil, no podríamos compartir estas descripciones. Por eso, se pensó en el desarrollo de un servicio web que, además de ofrecernos esta sincronización entre los diversos usuarios, nos permitía la recopilación de datos estadísticos. Seguíamos teniendo un problema, zonas sin cobertura, personas sin internet. Claro, teníamos un problema, pero teníamos también el beneficio de que las etiquetas NFC tienen memoria interna. Entonces, aprovecharíamos también para almacenar estos datos dentro de las propias etiquetas NFC. Como antes hemos comentado, nuestro sistema queríamos que estuviera disponible para todo el mundo. Las etiquetas NFC son difíciles de conseguir a día de hoy. Por eso, también se pensó y se introdujo una tienda de etiquetas en la propia aplicación Android, etiquetas físicas. Una vez ya que teníamos ya la idea, ya teníamos hecho el cómo queríamos que funcionara, pensamos en unos ámbitos de uso de este sistema. Y pensamos en dos ámbitos de uso. Un ámbito de uso que sería el de hogar, el del usuario final, que se bajara la aplicación en su casa y él pudiera introducir sus descripciones para sus objetos, comprando sus etiquetas y adhiriéndolas a sus objetos. ¿De acuerdo? Y otro uso, el uso en ámbito comercial, en el cual el comerciante introduciría las etiquetas él. Entonces, cuando fuera un usuario inmediato a comprar sus productos, este usuario, de manera autónoma, podría saber el color, el patrón, el precio, por ejemplo, del producto, con el beneficio que se supone para el usuario. Y por otro lado, para el comerciante, también tiene el beneficio de, por un lado, lo que podría decirse, la fama o el... bueno, el beneficio que tiene de nivel de cara a público, ¿vale? Es muy buena fama por eso, y que también nos sirve, le sirve para tener una recopilación de datos de uso de esas descripciones y poder hacer campañas de marketing en función a eso. Entonces, al final, tenemos una arquitectura de nuestro sistema que está compuesto por dos subsistemas. Un subsistema Android, ¿de acuerdo? Que es el del usuario final, el cual lee, el cual reacciona con la etiqueta NFC, obtiene la descripción de su objeto, ¿de acuerdo? Esa descripción se sube a un sistema web, mediante un servicio, y luego a la otra parte, que es el sistema web, por el cual, el usuario registrado, que se podría decir que es el comerciante, ¿de acuerdo? Puede ver cómo se ha usado sus etiquetas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, un administrador, que el administrador sería el encargado de la gestión de todo el sistema, además de poder ver sus descripciones. ¿Vale? Bueno, esto es un proyecto de ingeniería del software, evidentemente, tenemos que hacer una metodología de ingeniería del software, por eso, necesitamos hacer un análisis de requisitos, necesitamos hacer un modelado de nuestro sistema, en este caso, hacemos una pequeña mención a los casos de uso, ¿qué es esto? ¿qué es esto que... que concibimos al hacer el análisis de requisitos? Tenemos una serie de casos de uso, en el caso de la aplicación, como son dos subsistemas, en el caso de la aplicación Android, tenemos una gestión de descripciones, una gestión del historial, una compra de etiquetas NFC, que sería la tienda, y una gestión del sistema, que serían los ajustes. Como se puede ver, el caso de uso del usuario, que podría, uno de ellos, es mostrar descripciones, añadir descripciones, editar descripciones o eliminarla. En el caso del sistema web, por ejemplo, tenemos varios casos de uso también, como sería la visualización de la página de inicio, la gestión del sistema, la gestión de usuarios, la gestión de los productos, etcétera. Una vez que ya teníamos recopilados nuestros requisitos, pasamos al modelado de clases. Modelábamos las clases que haría falta para desarrollar nuestra aplicación. Seguimos teniendo dos subsistemas, la aplicación Android y el sistema web, y por lo tanto, teníamos que diseñar dos modelados de clases distintos. Por un lado, para la aplicación Android, tenemos una actividad principal, que la denominamos Main Activity, que es la que se encarga, y la que tiene que contener todas las aplicaciones Android, y es la que se encarga, más o menos, de la gestión de las demás clases. ¿De acuerdo? En las demás clases, son unas vistas, son la clase que se encarga del reconocimiento de voz, de la lectura de los textos por pantalla, de la interconexión y el intercambio de datos con el servicio web, o del NFC. En el caso del sistema web, tenemos una clase de usuario, esta clase de usuario maneja descripciones, él tiene dos hijos, que son el administrador y el usuario registrado, y el usuario administrador puede gestionar los productos. ¿De acuerdo? En otro orden de cosas, seguimos con el modelado, modelamos la base de datos, en función, seguimos igual, tenemos dos bases de datos, una para la aplicación Android, una para el sistema web, ¿de acuerdo? En la aplicación Android, tiene una clase de usuario, esta clase de usuario tiene varias descripciones, una entidad de usuario, la entidad de descripción, y la entidad de historial, que es la encargada del almacenamiento de historial, tenemos una entidad, en la parte del sistema web, tenemos una entidad de usuario, también, tenemos una entidad de descripciones, que almacena todas las descripciones que se han introducido durante el sistema, y una entidad de producto, que son los productos que se venden en la tienda. Pasamos al modelado de las características adicionales del sistema, en este caso igual, aquí lo que mostramos es, las secciones que contenta la aplicación final, por un lado tenemos, la parte de la tienda, las etiquetas, la gestión de las etiquetas, la gestión del historial, y los ajustes, son secciones de nuestra aplicación Android. Para el sistema web, mostramos para cada usuario, cada una de las secciones, por un lado, tenemos la gestión de las estadísticas, por parte del usuario registrado, la gestión de las descripciones, y la recuperación de contraseña, en caso de que así lo quisiera. Por parte del usuario administrador, igual tendría su gestión de estadística general, la gestión de los usuarios, y tendría también una lista de las descripciones, al igual que el usuario registrado. Bueno, una vez modelado todo el sistema, pues pasamos a su implementación. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos igual? Tenemos dos subsistemas, tenemos que hacer dos desarrollos distintos, empezamos por la aplicación Android, la aplicación Android, utilizamos Java para el desarrollo, más que nada porque es obligatorio, por ser Android, no podemos elegir otro lenguaje de programación, si queremos utilizar la API, utilizamos la Android API, para el hecho de gestionar el reconocimiento de voz, el servicio web, la lectura de pantalla, ¿de acuerdo? Y bajo herramientas, como fue el Android SDK, donde obteníamos herramientas de profiling, de poder instalar el dispositivo, y utilizamos como IDE Android Studio, es una nueva IDE que han sacado ahora, nueva Google. Por parte del sistema web, ya teníamos más libertad, pero nos decidimos por ASP.NET con WebAPA, por el hecho del manejo, ya lo conocíamos, y es la facilidad que nos da, bajo Visual Studio 2012. Además, utilizamos Mercurial, como repositorio de versiones, tenemos alojada la página en Amazon Web Service, aunque también utilizamos en modo pruebas Azure, para ver cuál nos convenía más, se piensa publicarla en Google Play, y se utilizará Web Wallet para la venta por carrito en la tienda, ¿de acuerdo? Para la gestión de pagos. Por último, como en todo desarrollo de software, hace falta ser necesario un ciclo de pruebas, se realizaron en dos etapas, ¿de acuerdo? Primero una prueba básica de interfaz, que la realizó el desarrollador, en la cual solamente consistió en probar que la interfaz funcionara, que no hubiera descuadres, que todo estuviera correcto, no se encontró ningún fallo grave, ¿de acuerdo? Y luego se desarrolló una segunda etapa, que fue la prueba del sistema completo, ¿de acuerdo? En la cual se buscaron a dos usuarios, a un usuario no invidente y a un usuario invidente, para que probaran el sistema. Con el usuario invidente no hubo ningún problema, ¿de acuerdo? Pues el propio desarrollador probó igualmente la aplicación y tuvo los mismos problemas que en su caso tuvo la persona esta, sin ningún bug evidente. Sin embargo, el usuario invidente, encontramos problemas a la hora de que este usuario siempre utiliza el lector de pantalla, ¿de acuerdo? El usuario normal no le hizo un lector de pantalla. Entonces, durante el ciclo de pruebas, con este error se encontró un fallo, que les paso a mostrar, que fue que el lector, el propio lector de pantalla, ¿vale? Hacía reconocimiento de voz de la propia lectura de pantalla, lo que es un bug evidente, porque no se podía introducir por voz. ¿De acuerdo? Como pueden ver, el sistema interfería. ¿De acuerdo? Pues una vez que se ha terminado el ciclo de pruebas, ¿de acuerdo? Pues pasamos a hacer una demostración de qué es nuestro sistema. Hemos hablado de cómo planteamos la idea, cómo la hemos desarrollado, cómo la hemos implementado, cómo hemos hecho pruebas y quiero mostrarles lo que realmente es el proyecto final. ¿De acuerdo? Para ello he hecho un vídeo. En un primer momento les muestro la aplicación Android. Esta es la aplicación que se ve a desear comercial. Tenemos una primera sección, donde están las descripciones introducidas por el usuario. El usuario cambiaría a una segunda sección, que es el historial, donde están las últimas descripciones que él ha utilizado. Y luego la sección tienda, ¿de acuerdo? Que es donde compraría los productos en función a lo que él quisiera. Y las pagaría mediante Google Wallet. ¿De acuerdo? Esta lista coge los datos del servicio web que ahora les enseñaré. ¿De acuerdo? Por último, el botón de hardware muestra la sección de ajustes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve una descripción? ¿Cómo el usuario ve una descripción? En este caso mostramos dos descripciones introducidas por el usuario. Y la parte de arriba representaría una descripción que sería una etiqueta de una tienda. ¿De acuerdo? El usuario, si la aplicación abierta, pondría en contacto su teléfono con el sistema y le diría lo que es ese objeto mediante voz. ¿De acuerdo? Hay un diálogo, evidentemente con lo que lo pone, para una persona que no fuera invidente. ¿De acuerdo? Estas dos descripciones están en la base de datos y esta última no se encuentra en la base de datos, sino que se recoge del servicio web o de la etiqueta. ¿Vale? ¿Cómo se añade una descripción? En el caso de persona no invidente. ¿De acuerdo? En este caso vemos que el teléfono no cuenta con ninguna descripción introducida. El usuario acercaría su teléfono móvil. La persona está... El diálogo... El usuario le daría a añadir. ¿Vale? Pulsaría el botoncito para añadir por voz. Camiseta roja. Iría lo que quiere introducir. Y guardaría. Esto es en el caso de una persona no invidente. En el caso de la persona invidente se hace necesario el uso del lector de pantalla, de tallback, digo. ¿De acuerdo? Aquí vemos que sí que cuenta con una descripción. Da igual. Vamos a introducir una camiseta roja. En el caso es igual. Volvería a decirlo lo mismo. Se sigue la metodología del lector de pantalla. Se nota como el bug ya no está, no se encuentra, ya no lee ese diálogo. Y por último se pediría que grabara la etiqueta, la descripción y la etiqueta. De acuerdo. Pasamos al sistema web. Tenemos una página de inicio con carácter comercial para vender nuestro producto. ¿De acuerdo? En este caso la parte de red social. Unas descripciones así, todo muy bonito, muy visual. Evidentemente no para el usuario final, pero por si alguien lo ve. Unas características del sistema, las preguntas frecuentes, todo evidentemente accesible para que el usuario pudiera leerlo mediante su lector de pantalla. Unas screenshots. De acuerdo. Luego tenemos un RSS con las actualizaciones del sistema, como modo informativo, un publicitario de quienes somos y el formulario de contacto en caso de que deseara mandarnos algún mensaje. Luego tenemos el sistema web con una sección de administrador que es el que se encarga de la gestión completa del sistema. Tenemos un campo para si ha olvidado la contraseña del usuario, meter su usuario. ¿De acuerdo? En este caso el usuario es administrador y... Bueno, la contraseña no recuerdo. Se entraría a su parte de administrador. Aquí el usuario administrador, en este caso, puede ver los usuarios totales del sistema, las descripciones totales, el uso total y los productos que hay. Con un diagrama, las últimas descripciones, los últimos productos y los últimos usuarios introducidos en el sistema. Luego tenemos una sección de usuarios encargada de la gestión de los usuarios. El usuario puede añadir. Puede ver los usuarios que tiene. Bueno, lo típico. Aquí puede ver el usuario administrador, las descripciones que ha introducido, el uso que se ha dado de ellas, como se puede ver ahí. Las veces que se ha usado. Podría editarlas. Y esto es de donde coge la tienda los datos del producto. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo modificamos una etiqueta para cambiar etiquetas metálicas a etiqueta metálica. Simplemente a modo de... de test, de ejemplo. Por último, mostramos cómo se cambia la contraseña con los formularios... adecuados. Por último, la sección de usuario registrado. Esto sería una sección para el comerciante, mucho más básica. solamente puede editar, ver sus descripciones y ver cómo se ha usado. ¿De acuerdo? Vemos... Es más o menos el mismo panel. Lo que pasa es que solamente tenemos las descripciones. Este usuario no puede ni vender los productos ni gestionar los usuarios. O sea, que el usuario que quisiera podría pulsar la pestañita y editar una descripción para que luego pudiera verla en el usuario al introducirla... al acercar el móvil al sistema. Y esto es todo por parte de la demostración. Ya por último... Por último, ya la conclusión. ¿De acuerdo? Como conclusión final, después de todo este proceso, creemos que hemos conseguido desarrollar... Creemos, no. Estamos seguros que hemos desarrollado un sistema que cumple con los requisitos que habíamos buscado de manera eficaz y eficiente. Claro, como todo proyecto, pensamos que siempre faltaría algo más. ¿De acuerdo? En nuestro caso, como líneas futuras para desarrollar... Creemos que se podría refinar aún más la interfaz de usuario. Creemos que la verdad es que le falta y la iteración con el propio usuario. Esto siempre es un sistema que es continuo y siempre se podría mejorar. Por otro lado, también creemos que se podría aportar la aplicación a otros sistemas que contuvieran este hardware NFC. no solamente, bueno, empezando por Windows 8, BlackBerry o si en un futuro Apple lo considerara, a los iPhone. Y luego también, por ejemplo, la inclusión de funcionalidades que por falta de tiempo, la verdad que nos hubiera gustado introducir. Una de ellas, que recuerdo ahora, puede ser la introducción en lote de descripciones en etiquetas. Actualmente tiene que ser una a una. Para un comerciante puede ser un calvario. ¿De acuerdo? Bueno, y sin otro particular, quedo a disposición del tribunal y les doy las gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pues, felicitarte a ti y a tu director por el trabajo realizado. Porque, sinceramente, porque me ha sorprendido mucho y además muy positivamente. y la presentación que has realizado ha estado fantástica, ¿no? Con el vídeo final en el que se aclaraba perfectamente, pues, cómo funcionaba el sistema que había diseñado y que yo creo que tiene mucha utilidad. No solo para personas invidentes, sino para papánes como yo, que si voy a la tienda, pues, me tendrían que casi describir qué es lo que estoy viendo. Entonces, bueno, la única cuestión es que lo que veo es que, porque yo cuando pensaba cómo funcionaba esto, yo lo que imaginé es que ponías en marcha la cámara, enfocabas el objeto y entonces el teléfono te decía usted está delante de, pues, una cartera con, bueno, en este caso, de tela de pantalón vaquero, de unos jeans. Pero, bueno, sin embargo, está restringido a al NFC, ¿no? Sí. Sí, hombre. Hacer un proyecto como ese estilo, pero algo de esa entidad creo que no abarcaría el tiempo, no abarcaría, a ver, sería muy complicado de hacer. El hecho de utilizar NFC es simplemente acortar este desarrollo y hacer una solución que sea útil y usable. Dentro de lo... Hombre, estaría muy bien, eso lo has comentado. Sí, sí. Bueno, no... No el reconocimiento, pero es muy complicado. No, no, sí, claro, porque uno siempre se le va a la meta a lo que me gusta. Cuando ves el objeto, pues lo identificas. Pero en este caso, yo entiendo que como un paso inicial es fantástico, ¿no? No solo, aunque lo enfocáis que es para invidentes, para invidentes tiene mucha utilidad, pero también para videntes, sobre todo para el carro de la compra. O sea, si estás puesto, tú puedes saber lo que estás gastando y, por tanto, controlar tu propio... El NFC es una extensión de RFID. Los precios por etiqueta son muy baratos, ¿vale? Pueden ser menos de 10 céntimos. Para una prenda de ropa, por ejemplo, es un gasto muy alto, ¿de acuerdo? Es decir, sí que podría introducirse, por ejemplo, en prendas de ropa o en medicamentos. Busca bien las tiendas, porque pones la etiquetita en el precio... Sí. Pasa por allí y puedes saber el precio, por ejemplo. Es una extensión también de la línea futura. Por eso que es utilizarlo. No sé si existe una aplicación de esas características en las que tú vas pasando el móvil por las etiquetas de acuerdo a cómo tú compras y te va diciendo lo que llevas gastado. Eso no sé si existe o no. Pues puede ser. La verdad es que... No lo sé. Esto es una curiosidad porque estoy muy gratamente sorprendido por el proyecto, ¿no? Pues nada más. Me ha sucedido, insisto, en que me ha sorprendido muy gratamente y me alegro que nuestros estudiantes sean capaces de hacer cosas que realmente veo muy útil. Y la última, bueno, ya como curiosidad, es ¿cuánto cuesta implantar esto a un comerciante? La idea de manera completamente gratuita. El único precio que le impondríamos nosotros es el poder entrar a su parte de administrador. El modelo de negocio es claro. Tenemos dos líneas. En el ámbito del hogar, el usuario final que compra sus etiquetas. Un porcentaje iría para nosotros. Lo vendemos nosotros. Lo que le pagáramos al distribuidor, lo que nos sacara el limpio sería nuestro. Por parte del comercio, el comerciante lo implanta a él. Evidentemente, nosotros nos pondríamos en contacto con él, el que se dedicará a implantarlo. Luego, el dinero, el beneficio que nosotros tendríamos en un servicio de suscripción por la cual el usuario, el usuario del comerciante debería pagarnos para poder entrar a su sección de administrador. Nosotros ahí nos entraríamos si quisiera comprar las etiquetas NFC a otro fabricante con que siguiera la metodología usada en este proyecto, en este sistema, funcionaría perfectamente. ¿Teléfono? Sí, hay que bajarse la aplicación de la tienda. La aplicación sería gratuita, el provider venderla gratuita. En nuestra tienda, perfecto, no se impone eso. Lo único que tiene que hacer es grabarlo mediante este sistema o mediante las pautas que se darán. Pues nada. Tanto a ti y a tu director. Pues nada, yo sumarme a estas felicitaciones, tanto a ti como a tu director. Y bueno, decir que esto también tiene, no solo mal en la parte comercial, sino una labor social importante porque es dirigido también a un sector de la población que está desfavorecido. Lo importante creo, creo que es importante. Además, una labor social. Bueno, yo te voy a preguntar alguna curiosidad. supongo que el reconocimiento de voz será a lo mejor a través de una aplicación program interface, a través de una API del sistema operativo. Te podrías encontrar con que ese teléfono, ese dispositivo, está en otro idioma. Eso lo tienes contemplado. Eso está contemplado. Me entiendes, ¿no? El código coge el... ¿De acuerdo? No está sellado para un lenguaje que sea el castellano. Evidentemente, la interfaz no está traducida. Claro, a eso me refería. Esa es una de las líneas que es duras también. De las comunidades autónomas. Claro. Se dé cuenta que esta nota, pues ya luego te salga el software en el idioma que toca. Si el usuario tiene, por ejemplo, el teléfono en catalán, en valenciano, no sé si eso en valenciano o en catalán, por ejemplo, si lo tiene en valenciano, evidentemente, a la hora de leer el idioma, él descubrirá que se encuentra en valenciano y el reconocimiento de voz lo hace en valenciano y la voz, la voz hablada también sería en valenciano. Sí, sí, claro, no, no, porque eso es la API del propio... Exactamente, yo no me encargo. Claro, tu programa está detrás y te tienes que dar cuenta y te dices, bueno, este no habla el idioma que yo tengo en el software. Claro, lo que pasa es que el problema es que al estar en castellano la interfaz se me guía en castellano, pero la voz, la voz sería en valenciano. Bueno, eso te pasa con las aplicaciones del PC, lo pones en catalán, en este caso, no tiene para que no tenga catalán y bueno, algunas cosas salen en castellano, ya no, ya no, es que... Y otros en catalán. No, no, era una curiosidad, nada, vale, esa era una curiosidad y otra curiosidad que tengo y te la voy a preguntar también es, creo que has comentado en un momento al principio de tu introducción que esto sería válido para dispositivos incluso que no estuvieran en línea, no estuvieran en la red en eso, fuera de, entre comillas, cobertura. Sí, vale, y en ese sentido, pues resulta que tu base de datos, tú tienes una base de datos en cierto como local, vale, y si hay una serie de transacciones o operaciones, lo que sea, pudiera darse el caso que tuvieras que sincronizar luego a posteriori con el servidor web o como, y esto lo hace cuando lo pide el usuario, cuando encuentra que tiene conexión, ¿cómo? Es que esto no puedo explicar porque falta mucho tiempo, de acuerdo. Bueno, pero... No, no digo, no, que falta mucho tiempo durante la presentación, si no lo hubiera dicho. El sistema lo primero que hace es cuando el usuario acerca su dispositivo móvil al objeto, con el NFC, primero comprueba el identificador universal de la etiqueta. Esta etiqueta, lo más seguro, no siempre, suele llevar grabado ya una descripción, una descripción que puede ser que sea más antigua. Luego, en el propio dispositivo, si es la persona que ha introducido esa descripción, también tiene almacenada la base de datos. Y en caso de no estar ahí también, puede estar en un servicio online, de acuerdo, en un servicio web. ¿Cómo lo hacemos? Como las etiquetas se pueden editar vía el panel web, de acuerdo, lo que hace el sistema es comprobar cuál ha sido la más nueva en editarse. Guardamos el campo de último uso, entonces comprueba eso. Entonces, claro, al usar, al acercar el dispositivo, lo que hace es eso, comprobar cuál de las tres descripciones es más nueva. En caso de no haber online, evidentemente, no podríamos saber si hay una etiqueta más nueva. Ahí estaría, el sistema está limitado, pero no sé. Bueno, realmente la pregunta es, si tú hacías algún tipo de transacción en ese momento con el teléfono, ¿cómo luego, en qué momento él se sincroniza y hace llegar a la web la información? De acuerdo. Lo que dices tú, se conecta automáticamente. Es que en la lectura, sí, si no hay lectura, claro, pero si no hay lectura del dispositivo, por ejemplo, si no hay internet a la hora de leerlo, evidentemente, no podemos recopilar datos estadísticos. ¿Vale? Lo tenemos así planteado, más que nada por la facilidad. No guardamos la sincronía para luego estar pendiente, no guardamos un bucle esperando, más que nada porque es relativamente complicado guardar la sincronía de la base de datos. Así que, ya, por eso, por eso. Claro, estar comprobando, a ver. Lo metes local y luego ya lo meterás en el momento. Sí, pero como se supone que serían tantas, a ver, hemos simplificado un poco el sistema. No, claro, no tenía más. Bueno, pues eran un par de curiosidades. Te digo que también debes destacar tú mismo que esto tiene una labor social. ya, eso lo intento destacar en la primera. Bueno, en la primera. Gracias. Pues nada, simplemente de nuevo felicitarte y agradecer tu exposición. Bueno, Germán, yo, reiterar la felicitación, creo que la universidad y tú mismo ha hecho un magnífico trabajo, tenemos un magnífico ingeniero de telecomunicaciones delante y por tanto, pues la felicitación al director por ese acompañamiento que ha sido magnífico y que creo que el proyecto que se presenta pues es de un valor, como diría yo, muy grande porque si estuviésemos en Silicon Valley seguramente alguna empresa o algunos inversores pues intentarían comprar la idea y por ahí va un poco mi pregunta, he estado viendo que y me gusta este planteamiento en el que tú has valorado el trabajo realizado por un total de 16.000 euros aunque el 21 se lo lleva a Montoro por tanto estaríamos solo en 13.720 entonces mi pregunta como padre de la criatura si yo fuese inversor y viniese a por el a por la propiedad intelectual realizada por 13.700 euros del ingeniero que hay delante de mí ¿qué haría? hombre sinceramente sinceramente vender yendo a royalties ¿de acuerdo? pues entonces sinceramente vendería yendo a royalties más que nada porque el tema de la gestión la gestión el tema de la tienda la distribución de las etiquetas NFC es bastante difícil de llevar de un primer momento la idea es tocar su vender esta parte es decir tú vende las etiquetas y me llevo una comisión es muy difícil para una persona conseguir ¿no venderías por 13.200? aquí realmente esto no es porque vendería la aplicación sino en realidad intento hacer una estimación de cuánto si una empresa externa de acuerdo viniera y me dijera quiero esto házmelo pero normalmente las empresas cuando compran compran los derechos evidentemente no vendería por eso esa era la pregunta evidentemente la idea inicial tiene más valor creo es decir a mí me ha gustado el planteamiento porque permite en un determinado momento que gente no tanto más en el hogar es decir personas invidentes que puedan combinar su ropa que puedan pasando saber qué es exactamente lo que llevan etcétera es decir que tiene un valor respecto al yo creo que se va a ir implantando el RFID yo creo que va a ir cada vez más imponiéndose y será ver cómo se encajan los dos sistemas para que permita directamente casi ya con lo que venga de fábrica que la aplicación pudiese que eso pasa obviamente porque el código del RFID tengas una base común etcétera etcétera pero bueno yo creo que has hecho un magnífico trabajo esto en en Silicon sería una pequeña spin-off que empezaría a trabajar tiene un nombre atractivo a mí Watami me gusta y creo que y creo que tienes un camino y si no tienes pensado dedicar a la venta sí que haría algún trabajo en la ONCE o en alguna intentar colocar el producto porque lo que sí que también como buen ingeniero hay que pensar también en el futuro y esto hoy te valora o te capacita como ingeniero de telecomunicación de nuestra universidad pero creemos que en el futuro hay que también añadir esa mentalidad economista y que no desaproveche la oportunidad de intentar poner en valor el magnífico proyecto que has realizado muchas gracias y si nos dejáis el tribunal discute bueno reunido el tribunal calificador del proyecto final de carrera desarrollo de un sistema de identificación de objetos para personas indiventes mediante dispositivos Android presentado por don Germán González Rodríguez para optar al título de ingeniero de telecomunicación por la Universidad Miguel Hernández del Che este tribunal ha decidido otorgarle la máxima calificación un 10 con matrícula de honor enhorabuena y la